Visores futuristas que permiten al usuario moverse en un universo virtual. Un sueño que podría hacerse realidad antes de lo pensado. La empresa Oculus tiene solo dos años de vida. Sus jóvenes fundadores confían plenamente en su idea y han apostado por esta novedosa tecnología. Un video publicitario presenta el invento. Dos pequeños monitores independientes hacen creer al usuario que se encuentra en un mundo virtual tridimensional. El dispositivo podría suponer un punto de inflexión en el mundo de la realidad virtual. Para Facebook, la adquisición de la empresa es una apuesta de futuro. Oculus tiene la oportunidad de cambiar la forma en la que trabajamos, jugamos y nos comunicamos. Pero aún queda mucho para ello. Oculus no es la única empresa interesada en esta tecnología. Hace algún tiempo, Google ya había presentado unos lentes que permiten grabar videos y navegar en Internet. Y se rumorea que Sony también está trabajando en un producto similar. Oculus todavía no ha dado a conocer la fecha en la que sacará su visor virtual al mercado. Así, Facebook busca asegurar su futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.